Bien, mis pequeños, espero que les haya salido el de recién, el video que acaba de pasar, ¿sí? Mirá lo que vamos a hacer ahora, presta atención, vamos a hacer el mismo ejercicio que acaba de pasar aquí. Lo vamos a hacer, pero nos paramos, nos paramos y ya nos preparamos para apoyar las manos y apoyamos nuestros piecitos por detrás de nuestra cabeza, ¿sí? Mirá, vení, vas a pararte, llevo las manitos atrás, nos sentamos, toco atrás, apoyo las manos y me paro. Vamos, atrás, apoyo las manos y me paro. A ver, una vez más, apoyo atrás y me paro, ¿sí? Muy bien, siguiente ejercicio. ¿Te acordás que ya trabajamos con los planos inclinados, sí? Ahora vamos a poner abajo de nuestra colchoneta, de nuestra manta, otra colchita que haga un bulto para poder tener nuestra colchonetita inclinado y poder pasar un poquito más fácil. Recuerda siempre que las manitos van bien apoyadas a nuestro suelito, ¿sí? Acordate, manos, como si fuese que lleváramos una bandejita al lado de nuestras orejas, bien apoyadas las palmas de la mano. Nada de apoyar de costado o la manito doblada, ¿sí? Vamos a apoyar bien las manos atrás de nuestras orejitas, al costado de nuestras orejitas. ¿Listo? Mirá, ven, poné la mantita, ponemos abajo, que quede bien inclinado nuestro plano y vamos a ir de sentado, nos sentamos, manos atrás de nuestra cabecita, de nuestras orejas y apoyo y paso. Un poquito más rápido, a ver. A ver, apoyo las manos, aquí un poquito, nos preparamos, manos al costado de nuestras orejitas, vamos hacia atrás y paso. Una vez más, a ver. Nos apoyamos aquí, nos sentamos en cuclillas, apoyamos las manitos. Tres, dos y vamos para atrás, a ver. Muy bien. ¿Te salió? Bien. Si no te sale, decile a mamá que te ayude. ¿De dónde te va a ayudar mamá? Vos siempre mete la cabeza, ¿sí? Acuérdate que tenés que poner ahí, vamos hacia atrás y mamá te ayuda a pasar desde las piernas, ¿sí? Te hace pasar para atrás, ¿sí? Siempre, siempre teniendo cuidado nuestro cuello, ¿ok? Bien, bien, mis peques. Miren lo que vamos a hacer ahora. A los peques, a mis peques, que ya les salga o que se sientan más cancheros, que estén más hábiles o que se sientan con la confianza de que sí me sale, ya sin el plano inclinado, obviamente tenemos que hacer muchas, muchas, muchas repeticiones. Recuerden que esto es práctica. Práctica, práctica, práctica. Vamos a dejar la colchoneta o la colchita sola sin ningún plano inclinado y nos vamos a hacer nuestro rol derecho, ¿sí? Algo así, mirá, vení. Sacamos nuestro plano inclinado. Sacamos, 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 sacamos. Apoyamos bien nuestra colchoneta. Nos quedamos paraditos. Nos sentamos atrás. ¡Esto! Muy bien, vamos de nuevo, a ver. Paraditos, manitos. Y... ¡Más atrás! ¿Sí? Espero que te haya gustado y que te hayas divertido. Acordate de practicar, de que mamá te ayude, en el caso de que necesite ayuda, y a practicar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!